hoy estamos a 12 de enero del año 23 aquí lo va a tomar un vídeo lo que es aquí la la placita de barrio de guzmán ahí es la casa de la mi tía silvina hacia allá es la casa del señor Ernesto Rodríguez aquí es la plaza mira ahí le mandamos un saludo a Camerino Marroquín que está por allá por allá quién sabe en qué país está por allá pero ahí le manda un saludo de parte de Cayo Don Roy a ver si aquí andamos en barrio de guzmán acá por aquí era la casa de Doña Socorrito Hernández pero ahora ya la hicieron de material mira ahora es de la señora Eva Eva Hernández pero ya falleció aquí vamos a ir rumbo a la allá en la casa de Doña Doña Cholina Rodríguez aquí es la casa de mi primo hermano Timoteo Bustos que chavita que hay por ahí que chavita aquí es la casa que era de María Valle de Chico Torres ya todos murieron en paz descansen aquí es rumbo al arroyo era entre medio de la casa de mi tía Silvina y la de Tim Bustos aquí vamos rumbo abajo allá por donde vive Doña Pilar Dorantes aquí andamos tomando el video mira soy Arcadi Monroy Lozano hay un saludo para Camerino Marroquín que la paz y que estén bien por allá con toda su familia con todos sus hermanos aquí estamos mira Camerino Marroquín aquí estamos mira si me acuerdo de ti mucho pues pero ya hace muchos años que no nos miramos pero aquí estoy enfrente del celular mira para que me mires ya estamos viejitos canosos pero aquí andamos aquí les voy a seguir tomando el video para que lo para que miren todas estas calles pedregosas tan pura basura aquí es la casa de todavía de Tim Bustos ahí tiene su 4x4 su Toyota 4x4 donde va a traer la leña y el maíz de Corral Falso aquí es la casa de Doña Pilar Dorantes la mamá de Chano, Toño de Chiro, Luis un saludo para toda la familia Flores Dorantes aquí vamos, aquí vamos, mira aquí vamos, aquí todavía hay rastros, mira Martincito ¿Dónde está tu mamá por ahí para mandar a la Chano? aquí está Martincito, mira ¿está cocinando? ¿y acá quién hace ruido? a mi mamá entonces Martincito ¿ahora no se está a despicar? ahora no fui ¿y las vacas ya las encontraste? ya, don Eto ya ¿por ahí broma una becerra y ya chichaste la vaca? ya ah ah, que Martincito eso mando la hasta Estados Unidos no, pues pregúntale a tu hermano a ver si no está allá fila buenos días pregúntale a ver si ya lo miró aquí está la casa que era de de Juanito Sarco en aquellos tiempos ya están todas de malas era aquí está la casa de de Chencho alias alias el Kelite le dicen muchos sobrenombres a mi hijado un saludo para mi hijado Chencho por allá está en Petacalco ando tomándole video aquí al pueblo chavita está está pura basura ya le mandé ya le mandé decir a este a Rafa que nos manden los los trabajadores no no quieren venir están puras casas solas amigos vente a vivir acá puras casas solas no hay este no hay gente ahí le van a mandar el gallo por película este a Paquito para que venga que lo lleve para jugarlo ah que cosas hombre ahí están las papayas para la conserva cuántas papayas para la conserva buenos días ah la dulcera a ver quien lo mandó a ver como dice felicidades papá te amo mucho no pues que bien está bien bonito como dice bonito detalle yo creo que te gustaba hablar que te lo mandó ya está arreglado todo no pues está bien chavita gracias aquí llegó chavita con que no sé ni que será nomás es una es una una caja pero es para Dios una sorpresa a lo mejor me traen un monito un mono de peluche gracias pues pasale para acá a ver si ya están los cueritos por ahí aquí es la casa de Santos Calvillo de Chevo y vamos y vamos a entrar hey qué pasó ay qué bonito niño a ver a ver aquí así así no lo va a tapar no lo va a tapar ya no le piquis ya se fue ya quiso tomar voto ya se cortó no le cortó él lo sabe bien hay que sigan entonces aquí está Jesús Solorio se puede meter aunque antes tomando video puede meterse Jesús Solorio aunque esté tomando video aquí se metió ah no la sangre la mano no sabes tomar video y ya están los cueritos siempre salió algo aquí están los cueritos mira aquí se los va a comer Irving ¿se va a comer los cueritos? ¿sí? no quiere ¿o qué? a ver se murió la puerquita pobrecita tiene que morir ya está en esta etapa gorda ahí están las vacas de Albert ahí están las vacas de Albert ahí están las vacas los monchitos ya van a dar la leche aquí estoy en casa de mi hija Erika un saludo un saludo para Paquito a ver ¿cuál gallo te gusta Paquito? un saludo para Sergio para que miren la gallada Sergio para el amigo Horacio Aburto y Horacio Celorio de de galladas de olivares ¿cómo estás? ¿andas preparando los gallos para huarlos? han quedado muy valientes no, ya con los gallos ya no quieren pelear aquí está la gallada Paquito esto era para que vengas por unos 20 Scott $40 10 2 1 2 1 mira que chulada de animal para que mande los aqui estan los gallos de venta a tres mil cada gallo ahi esta el gallo gulica el retinto a ver cual te gusta paquito cual quieres comandatelo por esta feta de quien son los gallos sirven son tuyos son de quien son cual le tienes para jugar este colorado el polaquito lo vas a echar a la cazuela ah que donde me estas como yo no me gustan las guerras de los animales la otra vez me me estaba picando uno y agarro el bucha me toco matarlo ya cuando van a jugar los unos ya no quieren este ya con el enemigo ya no pelean tu crees si ah que donde me hombre ya se acabo todo eso amigos todos tienen mira este el gallo giro esta chula o hay que irlos a jugar o hay que irlos a jugar yo mero se los amarro y tu tu vas a ser el soltador no hay que amarrarles la navaja y apostarle unos cinco mil pesos a cada uno para que para que cueste ah esta las gallinas sacando pollitos ya son tuyas aqui esta el gallero mira este el dueño de todos los gallos mi nieto ah que tu eres el dueño de todos los gallos mira que chulo mono jejejeje mira todas las galeras las galeras ahora esta echando harta flores el limón mira una gallina echada yo creo que los pueritos van a estar le voy a hablar a este apolonio para que vinieran para acá ahorita temprano ahorita voy a voy a hacerle aquí tantito no ha levantado el lupito un saludo para mis hijos muchas gracias hijo gracias Dios te va a dar más para mi hijo Iván y para todos con todos estoy agradecido y contento algunos no pueden hacer nada y otros si pueden pero con todos más a todos los quiero aquí te voy a aquí voy a presentarte la casa de tu abuelita Cholina en paz descanse esto es lo que queda aquí donde te pasabas jugando las canicas los trompos hacia allá fue donde hiciste la noria cuando viniste mira pero ya no se mira me preguntará aquí andamos en la casa de tu abuelita Cholina Dioselina también para mi hija Idolina que está por Lázaro Cárdenas le mandamos un saludo y le estoy enseñando aquí la casa de su abuelita allá es la casa de Cabañas de Omar Monroy aquí ya le tomé video la otra vez que vine a la placita aquí es la casa de Raúl Monroy aquí por donde era la casa de Doña Isabel ahí les mando un saludo a toda la raza de Distrito Federal que estén bien como estarán soportando el frío mucho frío aquí está el tazón de Cacabate tapado ahí es la casa que era del señor Onofre Benítez en paz descanse él le manda un saludo a Mario Benítez Rodríguez a José Benítez Rodríguez y a toda la familia Benítez Rodríguez que están allá por todos los lugares aquí está el viejito que anda tomando el video mira para que lo mires Mario José ya estamos todos canosos arrugados ya para estamos para los leones ya hoy estamos a 12 de enero del año 23 hoy le mandamos un saludo a Sergio Huerta a Chico Huerta que estén bien y a toda la familia a la familia Huerta y a toda la raza que están por allá que estén bien y que la pasen bien este año y los que siguen ahí ahí está el guamuche mira ya se van a poner buenos los guamuches hay un saludo para Jesús Olor y para todos sus hermanos y su familia que están allá por por Veracruz ¿Quién es este? vente para acá ¡Opa! ¡Máximo! oiga la camioneta de mi prima hermana Idalia Bustos Lozano hermana de Timoteo Bustos Lozano se ve un mago niño mira ven ¿qué le mandas decir a tu tía Yolanda? ¿qué le mandas decir? ¿eh? ¿qué le mandas dice a esta?